Hola, yo soy Julia y les voy a contar un cuento. El que elegí para este vídeo es especial. ¿Quieren saber por qué? Acompáñenme. Su título es Es así y su autora es Paloma Valdivia. Algunos ya partieron. El gato del vecino, la tía Margarita, el pescado de la sopa de ayer. Otros llegarán. Unos han sido pedidos, otros vienen sin preguntar. Los que estamos, lloramos a los que parten. Es bonito recordar. Los que estamos, nos alegramos por los que llegan. Hacemos bienvenidas, nos gusta celebrar. Hay un instante en que los que se van y los que vienen se cruzan en el aire. Se desean felicidad. Es así. Los que parten no saben su destino. No depende del viento ni de la edad. Los que vienen tampoco lo saben. Son cosas de la vida, dicen, del azar. Es un misterio. ¿De dónde vienen y a dónde van? Los que llegan también un día partirán. Es así como la primavera sigue al invierno. Unos llegan y otros se van. ¿Te gustó este cuento? Espero que sí. Si no te perdés ninguno de los videos del canal o te gustan los cuentos infantiles, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y compartir los videos. Ahora sí me despido. Los espero en el próximo cuento. Adiós.